Acá continuamos con el elenco original de Pasión de Gavilanes, ahora con las hermanas de Lizondo. Cuéntenos, esto es algo histórico, diría yo, ¿no? Este reencuentro después de 20 años. ¿Cómo les tocó esto a cada una de ustedes? ¿Cómo, no sé, qué sintieron al saber que volverían a encarnar esos mismos personajes de hace 20 años? Bueno, realmente yo estoy muy contenta, estoy muy feliz. El tiempo pasa tan rápido. O sea, que hace que fue ayer de verdad que estábamos haciendo la primera temporada y ya pasaron casi 20 años. Es impresionante. Entonces, nada, simplemente lo recibo con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucho agradecimiento por todo el cariño que nos ha dado el público, por todo el reconocimiento que le han dado a este lindo proyecto de nuestros personajes y feliz de estar acá. Yo siento que es magia, o sea, el estar todos juntos, el poder haber estado con los mismos escritores, con el mismo director, con gran parte de las personas que estuvieron detrás de cámaras de la primera temporada y obviamente estar nosotros los seis y poder estar juntos en esta segunda realmente es algo mágico y que me hace muy feliz. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias. 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 ¿Qué decimos? Amor. ¿Familia? Sí. O sea, yo. Es. Es. extraordinaire o sea no. Yo no. Yo no sé si ustedes encuentran la palabra. Yo creo que, yo creo que es un camino de la vida. Creo que tratamos de vivir en través de nuestros hijos. Creo que eso hace que queramos vernos mejor, sentirnos mejor cada día para ellos. porque finalmente estamos criando unas familias, unos niños, sacándolos adelante. Y todo eso a mí por lo menos me llena, me dan ganas de estar bien para él. Entonces yo creo que ese es como el mismo motor, por lo menos. Ha sido muy curioso, no te lo voy a negar, porque cuando uno llega a un proyecto nuevo, como que llega simplemente y te pueden decir, como, ay, tan linda tu piel, pero este ha sido un proyecto obviamente atípico donde no se están comparando todo el tiempo. O sea, nunca me ha pasado, obviamente, y te miran siempre como hace 20 años y el ahora, hace 20 años y el ahora, y es algo, una sensación muy extraña, porque nunca me han comparado tanto como con el pasado, que es inevitable. Pero también ha sido muy lindo ver el paso del tiempo, ¿sabes? Ver la experiencia que he pasado y ver que soy otra persona después de 20 años en mí misma. Y me hace ser muy feliz porque siento que la diferencia entre lo que fui en la primera temporada y la persona que soy ahora, entonces ha sido muy lindo. Así es. ¿Cuán desafiante ha sido interpretar a estos personajes otra vez? Claro, digamos que no es un proyecto nuevo donde tú tienes una creación de cero, es algo que ya existe, que ya existió, que se creó en un momento especial de tu vida, en un momento especial de la vida de todos y cada uno de nosotros, en un momento especial de los directores. O sea, todos, absolutamente todos teníamos otra forma de ver la vida hace 20 años, ¿no? Entonces es como sacar eso que tienes ahí y traerlo y rellenar estos 18 años con un pasado de tu personaje y empezar de nuevo. Entonces, aunque aparentemente sea fácil como decir, ay, ya tenías el personaje, pues no, yo creo que es todavía un reto mucho mayor para que no se vea como la diferencia, digamos, tan abrupta de lo que tú hiciste hace 18 años y lo que vas a hacer ahora. Entonces creo que ha sido muy bonito como el trabajo que se ha hecho en equipo. También valoro mucho la conexión que tengo con mis compañeros porque siento que esa hermandad, mi relación de pareja con el gato, con todos, o sea, sigue ahí el cariño y el amor y eso ha hecho que las cosas solamente sean un poco más fáciles, pero ha sido todo un proceso hermoso de creación también para crear esta nueva Jimena y hasta la nueva Norma y hasta la nueva Sars. Pues cuando iniciamos nuestros primeros ensayos, bueno, con Dana no nos pasó porque Dana estaba todavía en su casa con su hijo y su esposo, pero nos pusieron a hacer unos ejercicios precisamente para crear confianza. Y eso es muy lindo porque es que esos ejercicios actorales que de pronto los tienes que hacer en otro tipo de series para generar esos lazos en la creación de los personajes, aquí ya existen. Entonces, casi, casi que primero eso al principio y luego cuando ya comenzamos a grabar, en el set de grabación ya pasa esa magia, vuelves a retomar esa Sara, esa Norma y esa Jimena, de hace 19 años, 18 años, bueno, no sé, el tiempo exacto, el mes exacto, pero que está y no hay necesidad de crearlo desde ningún lado, simplemente hay que llenarlo de la nueva vida que cada una ha experimentado en todos estos años que pasaron. Entonces es muy especial y es un regalo tener la oportunidad de volverlo a hacer tantos años después. En la vida real, ustedes, ¿cómo hacen para mantener esa ilusión con sus parejas? ¿Las que han tenido parejas? Todos tenemos parejas. Yo ya me separé a diferencia de ellas cuando hicimos pasión. Yo estaba casada con una niña que hoy en día tiene 21 años y duré también 13 años casada. Ya tengo un poquito más de recorrido a nivel del amor. Bueno, ahora estoy con mi pareja después de mi separación de hace 10 años, estoy con una nueva pareja, feliz. Yo creo que las parejas, o sea, yo si volviera a nacer, me quedaría con la misma toda la vida, Natasha. Ya, pero también creo que parte de esa experiencia de la vida es que es maravillosa, porque definitivamente, como lo he escuchado en algún lado, tú eres el amor de esta vida mía. O sea, es decir, puede ser uno o pueden ser muchos, en el buen sentido de la palabra, el amor de la vida es el que sientes. Y eso puede ser el que conoces y con el que duras 20 años, o después de muchas experiencias, con la persona con la que estás en el momento y le entregas tu corazón. Sí, yo diría que, bueno, mi bebé, mi bebé, yo digo mi bebé y me regaña, que es un niño. Bueno, yo le digo, mi bebé tiene 4 añitos. Yo digo que para mí se amplió la palabra amor, no, de una manera realmente profunda, porque yo conocía el amor de pareja, conocía el amor de papás, el amor de hermanos, pero yo no conocía la dimensión del amor de madre. Y creo que conocer eso y entrar como en ese capítulo en mi vida, que de verdad es el capítulo que hoy mueve mi vida, no sé, me ha hecho como valorar mucho más qué quiere decir amar a alguien. Porque qué quiere decir amar a alguien tan profundamente, que no esperas absolutamente nada de esa persona más que querer darle todo, ¿no? Y ahora para mí eso es el día del amor y la amistad, ¿no? Para mí el amor ya tiene un coro, otra dimensión. Y por otro lado está la amistad, que obviamente está el amor de tus amigos, el amor de tu familia cercana. Pero la dimensión de un hijo para mí creo que completó como la cereza del pastel lo que significa el amor en mi vida. Bueno, para mí el amor es el sentimiento más poderoso que existe. Y agradezco infinitamente hace 14 años haber conocido a mi esposo y ese gran amor llevó a construir un hogar lleno de amor hermoso en el cual llegaron los hijos, que ahí sí, pues, me llevaron a conocer ese amor incondicional, total, absoluto. Así que yo sí siento que mientras uno pueda ser coherente con uno mismo, amarse, puede dar amor al otro y creo que eso es importante. Creo que el respeto, el amor propio, la admiración por el otro, todo eso hace que ese amor en pareja, pues, no muera, sino que todos los días crezca y también cambie y se transforme. Qué bien. Dirían que ahora ya al cabo de 20 años se sienten más seguras, más felices en su propia piel, más, no me importa, pues, no sé, que la foto tal vez no tenga Photoshop, porque sabemos que está todo esto ahora del Photoshop, por ejemplo, en las redes sociales, que a veces lo que vemos no es la realidad. Sí, pues, en mi caso definitivamente me siento mucho mejor ahora que antes. O sea, siento que ahora me gusta más la versión de mí que soy ahora que hace 20 años. Yo creo que para mí han cambiado mis prioridades. Antes en el camino de esta carrera estabas como más pendiente de eso, porque finalmente como que te lo marca el mismo medio, como te ves, como te, ¿no? Y yo, honestamente, ya no me interesa mucho. Eso es un cambio, para mí ha sido un cambio importante, ¿no? Yo creo que ya ahora hay otras cosas que me preocupan más. Obviamente sigo cuidando mis personajes y mis cosas, pero la verdad es que, no sé, como que solté cierta tensión que me traía todo este tema, todo este tema que tiene nuestra profesión. Yo creo que al relajarte más y al soltarlo más, pues tú vives más contento, como más disfrutando el momento, ¿no? Como sin menos estrés. Y para mí, pues, es eso, ¿no? O sea, yo la verdad es que estoy muy contenta en mi propia piel, en este momento de nuestra vida, y sobre todo con nuestros personajes más maduros, y que esperamos que eso sea lo que vean en la cámara, porque finalmente es lo que queremos darles, una mejor Sarito, una mejor Norma, una mejor Jimena, en este momento de 18 años después con 19. Ya ni sé cuánto. 17, 18, 18. No, yo ya estoy 25, 36. No, 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 en 2003 estrenó. Bueno, no se pueden perder esta segunda temporada de Pasión de Gavilanes, que va a estar maravillosa. Vamos a estar aquí las Elizondo, como siempre, las hermanas unidas, empoderadas y guapas, manejando esos hogares que nos corresponden por la historia, y acompañando a nuestros Gavilanes, y con un elenco maravilloso nuevo que está de lujo. Así que, nuevamente, la invitación es este 14 de febrero, para que no se pierdan el gran estreno, 19 Centro por Telemundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.